Nosotros cambiamos y nos vamos ya, lo venimos hablando. Ay, las varices, señor Siridión, qué importante, y antes de pasar al tema que nos trata, tú como especialista, el tema de cuando uno se pone, se implantan, pues como en este caso una cadera, el tema de que luego con el paso del tiempo se lleven situaciones como esta, ¿no? Unas malas condiciones, mal fabricación. Claro, eso son, por así decirlo, cuestiones muy importantes que deberían estar... Legisladas, ¿no? Sí, incluso hacer ciertas pruebas antes de llegar a poner ese tipo de prótesis, pero bueno, yo espero y confío en que eso se solucione y estas personas puedan seguir su vida lo más normal posible. Bueno, hoy vamos a hablar de los tratamientos que existen para las varices y también cómo eliminarlas. En primer lugar, vamos a hablar de esa clasificación que hay de varices, ¿no, Siridión? Sí, efectivamente, las varices, por así decirlo, todo el mundo lo conoce como varices, entra dentro de lo que llamaríamos insuficiencia venosa crónica. Dentro de este grupo de afecciones, de patología, hay diferentes grados. Tenemos un grado cuando no hay signo, es decir, las personas tienen pesadez en las piernas, calambre, y ya después empiezan a aparecer lo que son las varices reticulares, las telangiectasias, que son esas arañas que van apareciendo por la pierna. Una vez que ya tengamos clasificado, bien por la historia clínica, la exploración física, e incluso hay pruebas de imagen como un ecodopler o un doppler, podemos planificar lo que sería el tratamiento. Cuando tenemos varices reticulares, ahí podemos emplear lo que sería la espuma de polidocanolo, es decir, la microespuma, que va a... Ahí estamos viendo cómo se está realizando esa espuma, se va a ir tratando todas aquellas varices que estén afectadas y produce lo que sería como si fuera un pegamento, para que la gente lo entienda, en el interior de la varice y la va a secar. Además empleamos lo que sería también el láser de neodimio YAC, sobre todo en aquellas arañas vasculares, telangiectasias, que son las más difíciles porque tienen mucha presión en el interior, entonces tenemos que usar varios métodos para poder, por así decirlo, eliminarlas. Hay ciertas varices, vamos a recordar nuestro número de teléfono, ya saben que pueden hacer alguna llamada, aprovechar que está aquí con nosotros el doctor Sirion Fleita, pues si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que usted tiene o si tiene algún problema con las varices, este es el momento, teléfono gratis, ahí está en pantalla. Hay algunas que son incluso hasta duras, son grandes, se ven, afean incluso estéticamente la pierna de una persona. Efectivamente, cuando encontramos ese tipo de varices que son como cordones realmente gruesos, que se palpan, incluso tienen un aspecto oscuro, azulado, ahí ya podemos incluso estar pensando en una insuficiencia a nivel de la safena, es decir, ya son, vamos a decir, afecciones mayores, es decir, ya hay venas afectadas de mayor calibre, hay insuficiencia de las válvulas que hace que esa sangre vaya hacia abajo. Eso, si no lo tratamos, puede desembocar en una úlcera, incluso a la larga, en una úlcera venosa, y ya en otra serie de problemas, como puede ser una cronosis, es decir, la pierna se mancha de marrón, etc. Todo eso hay que diagnosticarlo, es decir, hay que hacer una serie de pruebas. Sí, porque hay muchas personas, como por ejemplo, vengan, tenemos una llama, vamos a atenderla primero. Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Pregunte, Carmen. Pues nada, mi pregunta es la siguiente. ¿Ese sistema se podría hacer también en la cara? Pues, vamos a ver lo que dice el doctor. Gracias, un saludo. Sí, a ver, ese sistema se puede aplicar en la cara, lo que pasa es que en la cara es otro problema diferente, ahí puede haber una cuperosis, es decir, un exceso de venitas rojas. Que no son varices. Que no son varices, tiene otros componentes, puede tener un fotodaño, un fotoenvejecimiento, incluso problemas, a veces pacientes que tengan problemas con el alcohol, también pueden manifestarse en esas venitas. O sea, ahí se suele, se puede emplear, pero no es la primera indicación. Primero ahí usamos los láseres, bien un láser de neodimio Jack o un láser de colorante pulsado, que es más superficial. Pero se pueden tratar, lo único que habría que hacer es un diagnóstico, ver exactamente qué tipo de afección vascular es y después tratarlo. Doctor, ¿y esas medias de descanso que a veces se pone uno porque las ve o se las recomienda una amiga o un amigo, ¿son realmente efectistas? Sí, es una pregunta muy interesante, Roberto, porque es una de las medidas de prevención más importantes que tenemos. Es decir, el origen de las varices es la vipe de estación. Dentro de las medidas de prevención tendríamos la natación y después las medias de compresión. Las medias que habría que usarlas toda la vida, desde que nos ponemos de pie y estamos sentados, debemos llevar esas medias. Lo que sí, también igual hay... Cosa que no hacemos. Cosa que no hacemos, yo sí, yo la llevo puesta. Ah, tú sí. Pero hay diferentes tipos de compresión. Eso sí, hay que hacer una clasificación, un diagnóstico y recomendar el tipo de media en función de... Tenemos una llamada, perdona, Seridión. Yaira, creo que es Yairía, se ha cortado la comunicación. Bueno, pues seguramente iba a hablar de las medias de compresión. Importante, ¿hay varices que no se pueden eliminar? A ver, en principio te diría que no. Es decir, todas las varices son susceptibles de tratamiento. Es más, habría que tratarlas. Y lo que sí hay que hacer es ver exactamente qué tipo de varices. Habitualmente hay diferentes técnicas. Tenemos lo que son, cuando ya son las afenas largas, podemos usar todo lo que son las técnicas endovasculares. Y cuando son esas venas cortas o externas, podemos usar lo que sería un chiva. Vamos con una llamada, perdona. Dolores, por aquello de charlas. Dolores, buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Pregunte, Dolores. Mira, yo estoy tomando cintrón y tengo una vena enorme ahí en el muslo y quería operarme, que me recomienda el doctor. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Sí, lo primero es hacerle un diagnóstico, a ver exactamente qué tipo de varices. Y el cintrón no sería una contraindicación. Se le podría o bien tratar con la esclerosis o bien una cirugía, si fuese necesario, siempre y cuando se le pase de cintrón a heparina y se la tenga controlada. No sería, se puede tratar. Se puede tratar. Doctor, que nos vamos al concurso. Gracias. Gracias. Feliz día. Bueno, nosotros nos vamos ya. Ponemos...